Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Chucu, chucu, 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 chucu! ¡Clan, clan! ¡Chu, chu! ¡Todos a bordo! En la estación temprano en la mañana Mira los trencitos todos en orden Mira al conductor tirar de la manija ¡Chu, cu, chu, cu! ¡Nos vamos! ¡Chu, cu, chu, cu! ¡Nos vamos! ¡Todos a bordo! En la estación temprano en la mañana Mira los trencitos todos en orden Mira al conductor tirar de la manija ¡Chu, cu, chucu, nos vamos! ¡Chu, cu, chucu, nos vamos! ¡Todos a bordo! En la estación temprano en la mañana Mira los trencitos todos en orden Mira al conductor tirar de la manija ¡Chu, cu, chucu, nos vamos! ¡Chu, cu, chucu, nos vamos! ¡Qué tan divertido sería tomar un tren real! ¡Haré uno para ti! ¡Wow! ¡Es un tren real! ¡Tomemos el tren para visitar a nuestros amigos! ¡Chu, cu, cu, chucu, 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 clán, clán! ¡Chu, cu, chucu, 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 clán, clán! ¡Chu, chu! ¡Todos a bordo! ¡Aquí vamos! En la estación temprano en la mañana Mira los trencitos todos en orden Mira al conductor tirar de la manija Chucu, chucu, nos vamos Siguiente estación En la estación temprano en la mañana Mira los trencitos todos en orden Mira al conductor tirar de la manija Chucu, chucu, nos vamos Todos a cantar, chuchu Chucu, 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 chucu ¡Clan, clan! Chucu, 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 chucu ¡Clan, clan! ¡Chuchu! ¡Busca hockey en español en YouTube!